suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú muy buenas amigos curés que tal estamos voy a empezar este vídeo como casi siempre con la actualidad de Barcelona cumbre de Jorge Méndez con la cúpula del Barça la próxima semana vamos a por ello pues bien cumbre inminente Barça Jorge Méndez el agente portugués aterrizará en Barcelona la próxima semana son múltiples las carpetas encima de la mesa entre el club y el represante portugués Jorge Méndez tiene previsto desplazarse a la ciudad condal en los próximos días para reunirse con el FC Barcelona el agente portugués y el club catalán mantienen múltiples carpetas abiertas la previsión es que el luso se siente cara a cara con Deco y ya la porta a lo largo de la próxima semana hay que recordar que son muchos los nombres propios a tratar entre Jorge Méndez y el Barça de entrada ambas partes vienen conversando en las últimas semanas sobre la renovación de Guille Fernández el club confía muchísimo en el joven canterano y cree que tiene talento para triunfar en el primer equipo a medio plazo sin embargo son varios los equipos interesados en Guille algunos muy potentes sobre todo de Alemania y hará falta alcanzar un acuerdo inminente Fernández sueña con triunfar en el Barça y sabe que el club catalán no podrá igualar otras ofertas en el capítulo económico por lo que la hoja de ruta deportiva cobra todavía más peso además habrá que ver cómo avanzan los casos de Joao Félix, Joao Cancelo y Ansu Fati respecto a los dos primeros el Barça quiere seguir contando con ellos como cedidos habrá que ver qué facilidades o dificultades pone el Atlético de Madrid y el Manchester City respectivamente aunque la fuerza del club azulgrana es el firme deseo de ambos jugadores de vestir sólo la elástica azulgrana yo referente a Joao Félix y Joao Cancelo creo que el Barça los tiene que largar no han aportado absolutamente nada al equipo esta temporada es más, es mejor apostar por nuevos canteranos que seguir gastando el dinero por los Joao más complejo es el caso de Ansu Fati el extremo quiere quedarse y siente que merece la oportunidad de hacerlo aunque del club preferirían que el 10 saliera aunque fuera de nuevo cedido el atacante arrancará la pretemporada intentará convencer a Hansi Flick aunque la planificación deportiva a día de hoy contempla mucho más una plantilla sin Ansu que con él si Fati se cerrara en banda en su deseo de seguir en el Barcelona pasaría a ser prácticamente imposible la opción de invertir en algún fichaje de ataque ojito hay una última hora referente a Ansu Fati fuentes cercanas al club aseguran que el delantero canterano ahora no ve con malos ojos salir cedido o incluso traspasado a otro club si Hansi Flick no le da la oportunidad de jugar la próxima temporada ojito a esta cumbre la próxima semana de Méndez con Deco y Laporta porque puede marcar el futuro del Barça se va a tratar también el tema de la Min Jamal seguimos con la actualidad de nuestro Barcelona Arabia Saudí va por todas a por Rafinha vamos a por ello pues bien Jorge Jesús el teador de Dalilal va por todas a por Rafinha el técnico del equipo de Arabia Saudita ha contactado con el Barça y el entorno del jugador para trasladar su fuerte interés por fichar al extremo brasileño el club culé ya le ha hecho saber las condiciones para plantearse su venta una oferta mínima de 90 millones de euros Arabia Saudí sigue muy pendiente de Rafinha a pesar de que el delantero del Barça tiene claro de momento que no desea moverse del Barcelona desde Oriente Medio insisten en su fichaje tal y como avanzó un medio deportivo muy importante existe un segundo equipo de Arabia dispuesto a todo para hacerse con el fichaje del brasileño este medio puede ahora dar más detalles y desvelar que el club interesado es nada más y nada menos que el Dalilal de Arabia que dirige el entrenador portugués Jorge Jesús de hecho el técnico luso ya se ha movido y ha hablado tanto con gente importante del FC Barcelona como del entorno del jugador para hacerle saber su gran deseo de poder contar con Rafinha de cara a este próximo mercado de verano Jorge Jesús considera que el Internacional de la Cana Línea daría un salto competitivo a su plantilla ya que cuenta con el ex azulgrana Neymar Jr. y Malcom y está dispuesto a todo para conseguir su fichaje el técnico luso ya conoce la opinión del Barça sobre el brasileño el cubo azulgrana cuenta mucho con Rafinha pues es un futbolista importante dentro de la plantilla capaz de jugar por las dos bandas del ataque meter presión competitiva a sus compañeros y con la ambición necesaria para rebelarse si no se ve dentro del equipo ahora bien desde el Barça también le han hecho saber a Jorge Jesús que solo valorarían desprenderse de él si la oferta económica es astronómica obviamente esta es una estrategia del Barça para conseguir lo máximo por Rafinha este verano después de que el pasado verano el Barça rechazara una propuesta de Arabia Saudí por Rafinha de 80 millones de euros el cubo azulgrana ya le ha comunicado al técnico portugués de Dalilal que para plantearse la salida de Rafinha tendría que llegar una propuesta mínima de 90 millones de euros aunque el gran objetivo del Barça sería alcanzar los 100 millones de euros teniendo en cuenta que la cláusula que tiene Rafinha es de 400 millones pues bien una vez sabido el planteamiento del Barça Jorge Jesús consciente de que su club le da carta blanca para fichar y el dinero no será para nada un problema para ellos tiene difícil a la misma empresa de convencer al jugador de ahí que se haya puesto ya en contacto con gente del entorno del jugador para comunicarle también que la oferta para él estará al nivel del traspaso y que superará con creces el salario que percibe actualmente Rafinha en el club Blaugrana la idea ahora es hacerle ver al jugador que en diciembre cumplirá 28 años que debe aprovechar esta gran oportunidad para asegurarse un contrato y un lidero muy importante que superará con creces lo que haya podido ganar hasta la fecha solo así si el Barça tiene el ok de Rafinha el club azulgrana ve viable que el brasileño abandone el Barça para iniciar la nueva aventura árabe ojo hay una noticia de última hora varias fuentes cercanas al club aseguran que Rafinha está a un paso de aceptar ir a jugar a Arabia Saudí la próxima temporada y ahora seamos con el temazo principal bombazo de última hora acuerdo cerrado del Barça con Nico Williams una fuente deportiva muy importante acaba de asegurar que ya hay total acuerdo del Barça con Nico Williams y su agente para que juegue en el club Blaugrana la próxima temporada todo depende de la venta de Rafinha a Lalilal Saudi el delantero brasileño ya no ve con malos ojos jugar en Arabia Saudí la próxima campaña y si el Barça vende a Rafinha a Lalilal en los próximos días por una cifra que ronda los 90 o 100 millones de euros inmediatamente va a pagar la cláusula de Nico Williams que se convertirá el nuevo jugador del Barcelona para las próximas cinco temporadas esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza Barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos adiós y nos vemos Gracias.